Gracias a Dios, como miembro del directorio estamos muy complacidos. Gracias a la señora presidenta del directorio, la señora prefecta de Esmeraldas, que ha puesto toda la voluntad y también todo su sacrificio y entrega para que esta gestión sea realidad el día de hoy. Al señor gerente Omar Estupiñán, por ese trabajo conjunto, a los otros compañeros miembros del directorio, y decirles que esta es una planta que va a permitir que los esmeraldeños tengamos la posibilidad de desarrollar cada uno de nuestros territorios. De ahí en adelante nos toca a las autoridades hacer uso de esta planta, que es de los esmeraldeños, y que las utilidades van a ser revertidas de alguna manera en las poblaciones de la provincia de Esmeraldas, en las localidades de la provincia de Esmeraldas, por parte de la prefectura. Nosotros estamos muy convencidos, y es por ello que estamos haciendo nuestro trabajo, alianzas estratégicas con la señora prefecta, no peleándonos con la señora prefecta, tratando de trabajar. Antes cada autoridad tiraba para su lado, ahora nosotros estamos trabajando de manera conjunta y hay mucha voluntad política, mucha buena voluntad, muchas ganas y mucho amor a nuestro pueblo. El Cantor Río Verde es uno de los cantones muy productivos, y que necesita la vialidad, necesita tener vías en buen estado para poder sacar todos los productos que allá se producen. Sí, de hecho, de hecho ya se está trabajando en ello. El Cantor Río Verde ha sido uno de los cantones que más posibilidades ha tenido en cuanto a la administración de la señora prefecta, debido a las gestiones, a los estudios, muchos estudios que se han hecho, otros estudios que han existido, y en base a los convenios que se han realizado, el Cantor Río Verde ya ha sido beneficiado con un gran número de obras que va a permitir que nos vamos desarrollando de a poco. Lamentablemente, en nuestros territorios no se habían ejecutado obras que permitieran estabilizar los caminos rurales, que permitieran estabilizar las zonas productivas de nuestro territorio. Ahora ya eso cambió y la señora prefecta está poniendo toda la voluntad de su parte y nosotros estamos allí también para ir solicitando, ir gestionando, ir apoyándola en la gestión y así estamos trabajando de manera conjunta. Cuando ella no tiene una máquina, nosotros la ponemos. Cuando yo no tengo la máquina, ella la pone y eso es importante.